Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video, antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Mercado de traspaso, Oribe Peralta no seguirá en Chivas de Guadalajara y quiere ir a Santos Laguna. Chivas firmó su finiquito en esta apertura 2021 al caer desde el punto fatídico ante el Puebla por el duelo del repechaje. Con esta eliminación empieza un periodo de renovación en el conjunto rojiblanco, que tiene a Oribe Peralta como la primera baja de la escuadra de Michele año en el próximo clausura 2022. El delantero de 37 años no renovará su contrato que expira en el mes de diciembre, sin embargo desde las oficinas del club ofrecieron a Peralta un puesto como entrenador en las categorías menores del rebaño. Algo que el artillero no aceptó por considerar que aún no termina su etapa como jugador activo. Y de acuerdo a información que publica la columna Zancadilla del diario Reforma, Oribe estaría esperando al Santos Laguna para continuar su carrera en el cuadro lagunero. Siempre y cuando esta información, el todavía artillero de Chivas está esperando un guiño del equipo que seguirá los cuartos de final de la apertura 2021 ante Tigres One. Oribe Peralta espera un milagro, pues luego de que rechazó la oferta de Chivas para integrarse el cuerpo técnico al trabajo de las farsas básicas de los rojiblancos, seguramente cruza los dedos para que Santos Laguna le dé alguna señal, pues su deseo es terminar su carrera vestido con la playera del cuadro de la comarca. Sin embargo, en los últimos torneos el conjunto de los guerreros no le ha tirado ni un cambio de luces para que esto pueda ocurrir. ¿Qué es lo que pasa?